Novena a la Virgen de Fátima En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ofrecimiento para todos los días Oh Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad De nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo En reparación de los ultrajes con que Él es ofendido Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón E intercesión del Inmaculado Corazón de María Os pido la conversión de los pecadores Oración Preparatoria Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia Que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro Inmaculado Corazón Trayéndonos mensajes de salvación y de paz Confiados en vuestra misericordia maternal Y agradecidos a las bondades de vuestro Amantísimo Corazón Venimos a vuestras plantas para rendiros el tributo de nuestra veneración y amor Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor Y la que os pedimos en esta novena Si ha de ser para mayor gloria de Dios Honra vuestra y provecho de nuestras almas Amén Día sexto Oh Santísima Virgen María, Refugio de los pecadores Que enseñaste a los pastorcitos de Fátima A rogar incesantemente al Señor Para que esos desdichados no caigan en las penas eternas del infierno Y que manifestaste a uno de los tres Que los pecados de la carne Son los que más almas arrastran a aquellas terribles llamas Infundir en nuestras almas un gran horror al pecado Y el temor santo de la justicia divina Y al mismo tiempo Despertar en ellas la compasión por la suerte de los pobres pecadores Y un santo celo para trabajar con nuestras oraciones Ejemplos y palabras por su conversión Amén Oración final Oh Dios, cuyo unigénito Con su vida, muerte y resurrección Nos mereció el premio de la salvación eterna Os suplicamos que nos concedas Que meditando en los misterios del Santísimo Rosario De la bienaventurada Virgen María Imitemos los ejemplos que nos enseñan Y alcancemos el premio que prometen Por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como eran un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén